Porque parecía que jugaba Martínez, lo confirmó el técnico, después lo vamos a escuchar, pero finalmente no. Tobio sí, Martínez no, este es el título. Y debuta el colombiano Oscar Cabezas en lugar de Martínez, quien evidentemente no estaba recuperado. Me decían que incluso se infiltró y que quería jugar pero no llega. Habilitado evangelista en Newell's. Y juega, sí, ni siquiera va al banco. Titular en La Plata ante Estudiantes, sale del equipo Ferroni. Y el otro cambio es Enzo Cabrera por Joaquín Torres en la delantera leprosa. De buen paso por Newell's Old Boys, firmó a préstamo en Lanús. Su pase pertenece al Bolonia. A Newell's le entró dinero por la transferencia, pero no demasiado. 500.000 euros, ¿qué sirven para Newell's? Pero no es una millonada. Se abre la fecha 14, señores, del campeonato de primera. Van a estar jugando hoy Argentinos Defensa y Justicia, Patronato Godoy Cruz y Belgrano Lanús. River juega el sábado con Olimpo. Boca el domingo con San Lorenzo. El último titular del deporte, aunque hay más noticias del deporte. Un montón. Muchísimas. Ganó el Barcelona con este centro de Messi y el cabezazo de Luis Suárez. Messi cada vez juega mejor. Me ilusiono, querido Jorge. Se viene el Mundial. Estoy ilusionado. Profecho. Gracias. Espero lo harona. Gracias.